¡Vuelve pronto con Nani y Ben! ¡Qué día tan perfecto para salir a jugar afuera! ¿Qué es lo que podemos hacer para refrescarnos? ¡Ya sé! ¡Vamos a hacer zumos de fruta! ¡Vamos, chicos! ¡Hey, Mango! ¿Qué frutas vas a elegir? Una manzana roja, una deliciosa fresa y una sandía súper jugosa. ¡Mezclémoslo todo muy bien! ¡Vamos! ¡Un refresco rojo! ¡Vamos a probar otro zumo! ¡Una sabrosa papaya! ¡Una naranja! ¡Y un melón muy refrescante! ¡Mezclémoslo todo muy bien! ¡Mmm! ¡Un refresco naranja! ¡Venga, ven, te toca! ¡Qué vas a elegir! ¡Una banana! ¡Una piña deliciosa! ¡Y un mango muy sabroso! ¡Mézclalo muy bien! ¡Mézclalo muy bien! ¡Y ahora tenemos un refresco amarillo! ¡Hemos hecho tres deliciosos zumos muy refrescantes! ¡Bien! ¡Me encuentro mucho mejor! Hoy hemos aprendido que las manzanas, la sandía y las fresas son rojas ¡El mango! ¡Las bananas y la piña son amarillas! ¡Y la naranja! ¡La papaya! ¡Y el melón son naranjas! ¡Mmm! ¡Me pregunto qué encontraremos hoy! ¿Uni los números? ¿Qué es lo que aparecerá? ¡Camila! ¡Qué bueno verla! Me pregunto qué es lo que aparecerá ahora. ¿Quién puede ser? ¡Frank! ¡Hola, Frank! ¡Oh! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡No te vemos desde la última vez que estuvimos en Londres! ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Podemos volar! ¿Quién puede ser? ¡Oh! ¡Es Betty! ¡Hola, Betty! ¡Qué bien verte! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! Uniendo los números correctos, hemos encontrado a Camila la bruja, a Frankenstein el monstruo y a Betty el monstruo del espacio. ¡Lo hemos pasado genial! ¡Con Annie y Ben! ¡Hola! ¡Soy Annie! ¿Me puedes ayudar a encontrar a mis amigos? ¡Uh! ¿Quién es ese? ¡Puedo ver unos ojos ¡Y la capa negra! ¡Oh! ¡Es Vlad el vampiro! ¡Hola, Vlad! ¿Quién puede ser ese? ¡Esa narizota verde y el abrigo púrpura! ¡Es Frank el monstruo! ¡Hola, Frank! ¿Quién es ese? ¡Esa puntiaguda nariz negra y ese pelo marrón ¡Es Bill el hombre lobo! ¡Hola, Bill! ¿Y quién será esa? ¡Puedo ver unos ojos y un sombrero! ¡Es Camila la bruja! ¡Hola, Camila! ¿Quién es ese? Veo unos ojos azules grandes y unas mejillas rosadas ¡Es Tomás el fantasma! ¡Hola, Tomás! ¡Gracias por ayudarme a encontrar a mis amigos! Hoy hemos conocido a un vampiro un monstruo a un hombre lobo una bruja y un fantasma ¡Lo consiguieron! ¡Gracias! ¡Fin! ¡Mira! ¡Un xilofón! ¡Y un pequeño monstruo! ¡Ups! ¡Lo ha puesto Violeta! ¡Gracias, señor monstruo! ¡Uuuh! ¡Una araña! ¡La araña es añil! ¡Guau! ¡Un monstruo de un solo ojo! ¡Es muy divertido! ¡Lo ha puesto azul! ¡Oh, es un dragón! ¡El dragón echa fuego verde! ¡Verde! ¡Un trampolín! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡El monstruo lo ha puesto amarillo! ¡Ups! ¡Este es otro simpático monstruo! ¡Lo ha puesto naranja! ¿Qué viene ahora? ¿Un monstruo de tres ojos? ¡Guau! ¡Lo ha puesto rojo! ¡Adiós, monstruos! Hoy hemos aprendido los colores del arco iris Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, pañil y violeta ¡Lo consiguieron! ¡Bien! ¡Esto es súper divertido! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Un círculo! ¿Y cuál será esta figura geométrica? Triángulo ¿Y esta figura cuál será? ¡Mango! ¡Es un rectángulo! ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Miren, chicos! ¡Un ovni volador! ¡Bien! Con la ayuda del círculo, el triángulo y un rectángulo hemos podido construir un ovni volador ¡Guau! ¿Verdad que ha sido fácil? ¡No, no! ¡Ajá! ¡Azul! ¡Naranja! ¡Rosa! ¡Verde! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!